¡Oh, Dios mío! ¡Hola, mujer que estamos aquí! Soy canal miembro de Dramavision, presento un titulazo a Link Between Worlds. Madre mía, seguro que este Zelda nadie se lo esperaba que lo sacase en el canal. Pero bueno, ahora que tiras estupendamente en el Citra, hay que aprovechar, hombre. Vamos a crear una nueva partida que, por cierto, no hay manera. Por lo cual ya tenemos el primer meme, soy Citra, así que ya está, ya podemos empezar de putísima madre, compañeros. Ya está, ya está, nada más empezamos ya, meme, esto no puede ser, esto no puede ser. Creamos memes a una velocidad, a la velocidad de la luz, esto no es normal. Por lo cual, como utiliza el usuario y, chico, como no estoy acostumbrado al Citra, me parece que el usuario se puede cambiar en cualquier momento dentro de la configuración del mismo. Pero es que lo hice en un principio, uso Citra, Citra, y luego me salió automáticamente Citra, buah, y no, 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 me descojo en ello solo, ¿vale? Porque tengo un severo retraso, eso siempre es importante, chicos. Aún así, no os aseguro de que no lo llame Link, buah, ¿vale? ¡Ay, el Citra, buah! Que ya es de día, arriba, good morning, madre mía. ¿Cómo se llama? ¿Guri? Guri es así. Este todavía sigue durmiendo, ¡ay, Dios mío! Puntito, puntito, puntito. Lo siento mucho, amigo, el puntito, es que me crucificáis y no digo puntito. ¡Levántate! Me cago en toques de venía. ¡Levántate! Citra, buah. Citra, buah. Lo dices así súper rápido y suena jodidamente mal y, no sé, es maravilloso. Citra, buah. ¡Oye, Citra, buah! Madre mía. Que hay que ir a trabajar. A trabajar. Es importante. Ponte en mi lugar y piensa en lo engorroso que es tener que venir todos los días a despertarte. Exclamación. Madre mía, los memes. Venga, que nos vamos. Date prisa, te espero afuera. Puntito. ¡Ay, Dios mío! Ah, por cierto, estaréis viendo que en la parte de la derecha... Oh, espera, espera. Seguro que mi padre está que trina. Siempre dice que los días en la fragua no me ha dejado leerlo. Pero ¿por qué va tan rápido? ¡A ti a puta! ¿Por qué va tan rápido? Por el amor de Dios. Bueno, eso, que estaréis viendo en el mismo recuadro del gameplay. Estaréis viendo que en la parte de la derecha... Que, por cierto, mascarita de mayora más. Madre mía, me gustaría llevármela en mi trepidante aventura. Estaréis viendo una pequeña franja negra. No lo puedo hacer nada, es algo de la edición. Lo siento mucho. Rápido, que mi padre se va a poner hecho un basilisco. ¡Uh! Hostia, hacía siglos que no oía lo de basilisco. ¡Hostia! ¡Bú! No os hacéis una idea del tiempo, ¿eh? ¡Ah, es verdad! Tenemos que dar los buenos días. Puntito, puntito, puntito. ¡Ja, ja! Esto es súper, súper ridículo. ¿Como que a quién? Pues, hombre, evidentemente a la veleta. Joder, por favor, ¿cómo puede ser que no lo sepa? Por Dios. Pues a este puntito. Recuerda que mi padre siempre dice que tenemos que saludar a la veleta. Puntito, puntito, puntito. Madre mía, qué sabio que es tu padre. Y guardar, si es lo que queremos, es tener un día seguro y feliz. ¡Oh, my fucking God! Mmm, puntito, puntito, puntito. Por cierto, citraboa. ¡José, era como el culo! Puntito, puntito, puntito. ¿Qué es eso de guardar? Si no lo sabes tú, compañero. Soy un niño, así que muchas de las cosas se me escapan. ¡Vaya! Bueno, yo me voy adelantándome. Pero ven en cuanto saludes a la veleta. ¡Oh, Dios mío! A ver, Guri, siéntate. Te voy a explicar, ¿vale? Cuando un individuo o individua toca la veleta, esta se pone alegre, ¿vale? Se pone súper, súper, súper contenta y te deja guardar. Y te sale la veletica en el mapa. Madre mía, quieres guardar la partida. ¡Y es! Es lo único que no me gusta de este juego. En su momento, en la 3DS, lo di a... ¡Ah! Pero vamos, a unos niveles. ¡Ay! Y da la casualidad que el Mayoras, ese juego que tanto me gusta, también tiene el mismo sistema. ¿Sabes? Es que no sé, tío. No me chismas. Que están muy... Es que están muy repartidas, tío. Las putas veletas de los cojones. Venga, que papá está que trina. Que sí, compañero. Figura. Máquina. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Papá ha dicho que... Papá ha dicho que te la ibas a cargar. ¡Ay, Dios mío! Así que probablemente tengas bronca para rato. Puntito. ¡Guri! No te alegres, ¿eh, compañero? Que... Madre mía. Cuando te lleve la bronca a ti, yo me alegraré. ¡Tonto! ¡Oh! Es verdad, el señor de la guardia. ¿Qué le parece, capitán? Bueno, señor. Capitán. Pero, ¡qué maravilla! ¿De la ingeniería? ¿El qué? Alemana, exacto. Mi viejo escudo ha quedado como nuevo. Madre mía. Como se nota que es usted un experto en el arte de la forja. ¡Oh! ¡Oh! ¿A que sí? Como tenía los materiales, aparte de arreglarlo, lo he mejorado. Puntito. Vaya, pues se lo agradezco. Sabía que aceptaría pidiéndoselo a usted. Madre mía. Nuestro tío es el puto amo de la fragua. No me lo pensaré dos veces la próxima vez que necesite los servicios de un herrero. Puntito. ¡Oh! Venga. Vaya, menudo aprendiz que se queda dormido. Sí. Maravilloso que este nos diga esto, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! Así nunca llegarás a ser nada aquí en la fragua. Y si quiero ser cantante, ¿qué pasa? ¡Llegas tarde otra vez! Madre mía. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo para que aprendas? Pero de hoy no pasa. Ven aquí ahora mismo. ¡Me va a dar dos cachetitos! ¡Ay, Dios mío! Sí, sí, ahora viene lo mejor, ¿sabes? El que nos acaba de echar la bronca hace un ratito. ¡Anda! ¡El capitán se ha dejado la espada! ¡Wow! ¡Madre mía! Desde luego yo dejaría... Dejaría... ¡Bú! Vaya. Vaya, ¿no? Para ser un soldado no es muy cuidadoso con sus armas. Puntito, puntito, puntito. ¡Citra! ¡Bua! Ya te daré la charla en otro momento. Puntito. No habrá otro momento. Ve a buscar al capitán. Y que no se te olvide la espada. ¡Joder! ¡No soy él, ¿vale? A la que yo aquí, muy aventurero, me iría sin la puta espada. Has recogido la espada olvidada. Se trata de un envío crucial. Puntito. Debes llevárselo al capitán a la voz de ya. Puntito. Encima exigencias, ¿eh? Si sales ahora podrás alcanzarlo. Puntito, puntito, puntito. ¿Cómo que no sabes dónde encontrar al capitán de la guardia? Hombre, a ver. Chico, no es tan, ¿sabes? No es tan difícil. A ver, ha dicho que tenía que irse. Así que supongo que estará en el castillo de Gilulekerule. Puntito. ¿Qué pasa? ¿No lo pillas? ¿Aún estás durmido o qué? Madre mía. Este bullying no, ¿eh? Que luego me creas trauma, joder, tío. Ya te lo he marcado en el mapa. Déjate de excusas y vete para allá. Venga, vale. Adiós, compañero. Figura. Mastodonte. Pues nada, simplemente hay que entregar la espada al capitán. Que no llegaremos, ¿eh? ¿No llegaremos? ¿Puede ser? ¿Puede que sí? ¿Puede que sí que lleguemos a entregar la cartita? ¿Eh? ¿No se sabe? Hola, señor guardia. Vaya, pero si eres tú, citra. ¡Bua! ¿Qué haces aquí tan temprano? Vale, ya lo he pillado. Me duermo, ¿vale? No hace falta que me lo recuerde todo el mundo. Una entrega para el capitán. Aún no ha vuelto al castillo. Dijo que iría a la fragua, así que debería estar aún allí, ¿no? Pues no, porque yo vengo de allí. Ya veo, puntito, puntito, puntito. Pues entonces habrá ido a visitar a Ceres otra vez, puntito. Qué guapa es Ceres. Justo cuando teníamos tantos problemas con estas pintadas que han aparecido por los muros del castillo. Ah, también ha aparecido por mi plantilla, la verdad. En fin, seguro que estará en el santuario detrás del castillo, puntito. Por ahí hay un atajo. En realidad hay varios, pero sí, es un atajo. Sí, vamos a decir que es una E, E, atajo entre grandes comillas. Ah, que por cierto, esta parte va a ser bastante grande porque me interesaría terminar lo que viene siendo todo este tutorial. Si es que se le puede llamar tutorial de alguna manera, ¿vale? Todo el tutorial en la primera parte, así ya, pum. A la siguiente ya vamos al hoyo del meollo, señores. Al hoyo del meollo. Que por cierto, ahí tenemos una veleta que luego la pillaremos. Luego. Cuando la pequeña Ceres, la inocente Ceres, Dios mío, eso me choca muchísimo, tío. Hola, Citra, que te trae al santuario. El culo del capitán. El capitán está aquí, ha venido a hablar con mi padre, puntito. ¿Tú crees? ¿Tú crees que ha venido a hablar con tu padre? Sí, seguramente sí. Qué despistado es. Mira que dejarse la espada. Puchí, ¿eh? Bueno, voy a ver qué hacen, puntito. ¿Qué pasa? ¡Dampe! Es verdad, Dampe. Vaya, vaya, el capitán no está aquí por el señor sacerdote, sino por la señora Ceres, puntito. Pero ella es tan inocente que no se entera de nada. Madre mía, resaltan varias veces lo de la inocencia. Me da mucho creepy esto. Aunque probablemente sea... Esa sea una de sus virtudes. Cuidado al dato, ¿eh? Por cierto, en los muros del castillo han aparecido unas extrañas pintadas. Aunque no las he podido ver bien, puntito, puntito, puntito. Pero eso... Y ya está. ¿Qué ha sucedido? Pues que es demasiado inocente la chica. Eso, dale. ¿Qué tal si le das con la puta para, tío? Yo creo que la revientas, la puerta, ¿eh? No, no hay forma de abrirla. ¿Has probado por las ventanas? Ese grito era de mi señora Ceres. Puede que esté en peligro. Puede. ¿Sabes? Me gusta y se puede. Rápido, tenemos que ayudarla. Pero, ¿cómo? Cava un hoyito hasta el santuario. Hostia, estaría guapísimo, ¿eh? ¿Te os imagináis un gameplay ahí cavando un hoyo? Citra. ¡Pua! Hay un pasadizo que une el santuario con el cementerio. ¡Mua! Bien. Yo nunca lo he visto ni he entrado por él, pero tú tienes una espada. ¡Y tú tienes una puta pala! ¡A mí no me jodas! ¿Podrías acercarte por allí para echar un vistazo? ¿Esta espada? Sí, esa que llevas. Es la del capitán. ¡Nani! Pero vale, ok. Has tomado prestada la espada olvidada. Luego nadie me la reclama. Es maravilloso. Te había encomendado entregarla al capital. Blandela con B. Con valentía. ¿Sabes? Hay que tener valentía para decirlo con B. Cuando estés en peligro, usa esta espada. Bueno, esa espada. Si tuviera 10 años menos, iría yo mismo. Puntito. Bueno, 20 años menos. Puntito, puntito, puntito. No, 30. Puntito, puntito, puntito. El caso es que tienes que ir al cementerio. Puntito. Pues hijo, deja de entretenerme, por el amor de Dios. ¿Sabes lo que te quiero decir, my friendo? Puntito. Tú sigue ahí dándole caña a la puerta. Me caguen. Esto es importantísimo, chicos. Lo de las veletas. En serio. Que no se os olvide. Ya os lo digo. Que no se os olvide. Si he añadido una veleta a tu mapa. Luego esto lo marcaré con chinchetas en el mapa. Más que nada por mí. No por vosotros. ¿Qué? Por vosotros hay que hacer por culo. Por favor. Che. Ven. Al que le guste, pues que le den otra cosa. Yo que che, amigos. Algo que odio mucho, pues imagínatelo ahora mismo. Pues eso te están haciendo ahora mismo. ¿Vale? ¡Hala! Evidentemente lo hago por mí. Que esto ya veo que va. Ahora me saldrá 5. Y luego 20. Vale. Ah, bueno, espérate. 20, ¿no? Sí. Oiga. Esto es curioso. Es que esto... He abierto las lápidas de diferentes maneras. Y me ha salido en ese orden. En la primera, un... ¡POPOE! En la segunda, una Rupi de 5. Y en la tercera, una Rupi de 20. Y da igual. Con un orden completamente distinto. Y... Y siempre ha salido así. Has conseguido la lámpara. Madre mía. El pequeño candil. Que esto a ver, porque... Ah, importante. Uy, Dios. No estar, no. Select, coño. Eh... Estoy jugando, ¿vale? Estoy... ¡Juuu! Tened en cuenta que vengo de... De empalme de dos telas. En los que no he requerido de... Lo que viene siendo un puto mando. En condiciones para jugar, ¿vale? Entonces ahora estoy un poco... Un poco como... Como manquete, ¿vale? Así que es muy probable que peguéis padazos cuando debería de hablar. Es probable que peguéis padazos cuando debería de utilizar el objeto. Lo típico. Eh... Eso sí, hay bajadas... Hay bajadas considerables de Freimus. Eh... En medio de mazmorras y demás. No se puede tener todo en esta vida, ¿vale? Suficiente que tira bastante bien el emulador. ¡Oh, guau! 20 rupees. Sí, en realidad desde aquí... Que por cierto aquí hay una metida aquí dentro. Eh... De esta mazmorra deberíamos de poder salir con unas 70 rupees o por ahí más o menos, ¿eh? Eh... Porque, vamos. Ya os lo digo de antemano. Es... Vamos. El dinero... Normalmente el dinero en los celdas es importante. Pero en este juego... En este juego el dinero... O sea, la importancia del dinero se sale de puta escala. Es acojonante, tío. Es acojonante lo que se sale de escala. Por lo cual es importante hacerlo bien, chicos. ¡Oh, guau! Una llave para abrir la puerta. Como tal no había ningún enemigo más por el camino así que no debería de darme problemas. ¡Oh, my f... ¡Oh! Los pitidosos. Eso tampoco puede desaparecer, ¿eh? ¡Me cago en esto que se venía! Y yo que quería que era de... Del emulador de ese, ¿tú? Pues no, no, no. Debes ser... Debes ser algo... Algo que está... Anda, chuta, ¿eh? Un poco chuta en... Ay, Dios mío. Bueno, sea el programa de... Que estoy utilizando para... Grabar. Que yo que sé, amigo. Sin más. No sé de dar fallos. Esto importante. Eh... La palanca de la izquierda, la de la derecha, sirve para... What a surprise, ¿eh? Cae en serpientes del cielo. Si queréis rupees... Pues bueno, ya sabéis que matando enemigos hay una gran probabilidad de que... Eh, salga ahí cinco rupees riconudas. Y ese chino farmer que tenéis algunos... El que... Lo que yo me incluyo... Hay que saciarlo. Madre mía. El malo. Yuga, ¿no? Era... Sí, Yuga. Mi... Mi hija. ¿Qué tienes pensado hacer con mi hija Ceres? Madre mía. Nada bueno. ¿Y quién eres? Soy Yuga. Me llamo Yuga. Puntito. Se podría decir que soy un alma incansable en busca de belleza que puebla este mundo. Puntito. Es un colgao. Este tío es un colgao. Ya... Que os quede claro, ¿vale? Eres preciosa, niña. Puntito. Preciosa cual brillante joya olvidada en un lugar devastado. Puntito. Ya os digo yo que al principio da muy malgrima algunas cositas. Con estas manos haré... Uy. Haré tuyo el honor de formar parte de mi grandiosa colección. Siéntete orgullosa. Troco-tro. A tomar por Quilly. Ceres se convirtió en un precioso cuadro. Luego, más adelante, entenderéis por qué está haciendo esto con esta muchacha. Porque una de las razones es porque le puede cachonda a este hombre, ¿vale? Otro rey del sotacón. Bueno, del... No. Del lolicón. Tal como imaginaba, conviértete en una de mis obras. Ha realizado tu... Ha realzado tu belleza. Joder. Su alteza estará más que satisfecha. Puntito. A veces cuando me propongo leer mal, leo mal, pero por tres, ¿sabes? Por cierto, de... ¿De dónde has salido tú? Oh, si te lo digas. Ech un magdorino, señor Yuga. ¿Y qué piensas hacer con esa espada? Verás. Inclínese un poquito. 80 grados. Citra. ¿Pero qué haces tú aquí? Cuidado, ese hombre es peligroso. Puntito, puntito, puntito. Ni siquiera el gallardo capitán de la guardia ha sido capaz de plantarle cara. Puntito, puntito. A ver, el gallardo capitán, ¿eh? Se ha olvidado la espada, así que no me vale eso. Deberías escuchar al sacerdote. ¿Acaso te crees que puedes enfrentarte a mí? ¡Pum! Aunque a ver, macho. ¡Lincubo! Amigo, es usted un poco tonto, pero bueno. Un poco o bastante. Los seres de este mundo sois una sarta de bárbaros y vulgares engendros. Puntito, puntito, puntito. ¿Cómo te atreves a desafiarme a mí? Tus ocurrencias acabarán contigo. ¡Pues es que termina espotrado con la pared, tío! ¡Ay, que esas gilipollas! ¡Qué repugnante! Pronto tendré... Podré despedirme de este baldio y difunto mundo. ¡Exclamación! ¡Ah, toma por culo! ¡Fuera de mi vista! Por cierto, ese hombre al que convertí en pintura hace un rato no quedó tan apuesto como esperaba. Puntito, puntito, puntito. Bueno, no es relevante. Puntito, puntito, puntito. Partiré en busca de alguna otra hermosura digna de ser inmortalizada. ¡Mua! Puntito, puntito, puntito. ¡Oh, Dios mío! Ceres, la princesa Zelda debe enterarse de esto. Puntito, puntito, puntito. Por cierto, ¿qué hacéis que no le habéis dado goro like o al vídeo? ¡Sí, amigos! Este es otro de esos memes que no puede morir. Me cago en la leche. ¿En serio que me crucificáis? ¿Hasta qué punto hemos llegado, por favor? Es como lo del plis plas. Como diga plis y no diga plas... ¡Guau! Y ya ni te cuento como no diga plis. Me crucificáis por tres. ¡Oh, guau! Esto me lo hizo una vez mi gata. Y casi me cago encima, ¿vale? ¡Ay! Es especial en darme por culo la gata. ¡Vaya, te has despertado, puntito! Soy un comerciante ambulante y me llamo Rabio, puntito. ¡Hola, Rabio! Pasaba por el santuario y ahí estabas tirado en el altar, puntito. ¡Ah! Tío, ¿cuántos días lleva esa sopa ahí en el...? Bueno, en fin. Como estaba la casa vacía, te he traído hasta aquí, puntito. Verás, compañero. ¿Qué? ¿Que esta es tu casa? Vaya, pensaba que estaba vacía. Puntito, puntito, puntito. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues verás. Las drogas y... ¡Uf! Y el vicio, los juegos. ¿Qué? ¿Que hay un tío por ahí que convierta a la gente en pinturas? Así que trataste de detener a ese individuo y... Puntito, puntito, puntito. ¡Zas! Sí, la verdad que sí. Pero me parece impresionante que te estés enfrentando a alguien así. ¡Eres todo un héroe! No sé, desde la edad he creído, pero en realidad me he empotrado con una pared. ¡Ah! Que no quieres que echen las campanas al vuelo tan pronto. Puntito, puntito, puntito. ¡Tienes que ir al castillo e informar de todo! ¡Yes! Esa es mi idea. Pero me entretienes. ¡Pero espera un momento! ¡Oh my fucking God! Verás, el caso es que necesito un sitio donde poder quedarme un tiempo. Puntito. ¡Claro! Mi casa es tu casa, amigo. A lo mejor me estoy tomando demasiadas confianzas, pero... Puntito, puntito, puntito. ¿Podría quedarme a vivir durante una temporadita en tu casa? ¡Claro! ¡De verdad! ¡Muchas gracias! Bueno, pues muchísimas gracias. Se acabó el dormir al enteperie. ¡Wow! Y podrás comer de esa sopa tan rica que hay ahí al fondo, que seguro que no debe tan mala. No es mucho, pero me gustaría que aceptases esto como regalo. ¡Po-po-po-po! Has conseguido el brazarete de Rabio. Madre mía. Brazarete único y especial. Quizá te sirva de algo en el futuro. Vaya, sí que huele a Rabio. Puntito, puntito, puntito. A los amantes de las antigüedades se les caería la baba solo con verlo. Puntito, puntito, puntito. Verás, compañero. ¿Cómo? Que no lo quieres porque huele mal, pero si es un olor buenísimo. Claro que sí, amigo. Ese aroma tan agradable a moho mezclado con el de la hierba fresca. Puntito, puntito, puntito. Es el olor de la tierra misma. Y además certifica que es un objeto de valía histórica. Pues yo tengo varios por el cuarto. ¿Cómo te quedas, compañero? Bueno, tienes razón. Huele un poco raro, pero le tengo mucho cariño a este brazarete. Puntito. Puntito. Además, a caballo regalado, ya sabes. Así que anda, póntelo por mí. Puntito. Claro que sí, no te jode. Venga, rápido. Me hace gracia el pajarito ese. Al castillo. ¿Al castillo? Madre mía. Al castillo, pero ya. Buen viaje y hasta pronto. Y buena suerte, valeroso héroe. Venga. Sigue entreteniéndome. Déjeme en paz. Uy, que llevamos 20 minutos. Maravilloso. Que se pasan volando, ¿eh? Cuando estás aquí a tope con la copa, señores. Madre mía. Eso sí, mentalizaros de que en este juego voy a hacer bastante de jardinero, ¿vale? Porque, hombre, hay que sacar money money para alquilar armas. Evidentemente, por favor, sí que... Por favor. Bueno, bueno, bueno. A hablar. Oye, tú. ¿Qué pasa, amigo? Por aquí no se puede pasar. ¿Cómo que no? Pues si estoy pasando. ¿Qué? Que se han convertido en pinturas el señor capitán y la joven Ceres. Iba a leer Zelda, tío. Bueno, en fin. Normal en mí. ¿Y dices que estás aquí para informar de todo esto? Sí. Por muchas ganas que tengas de ver a la princesa, no te van a servir mentiras como esta. Puntito. Me cachis. Estaba tan cerca. Y si vas a mentir, a ver si te inventas algo mejor. ¿Y si no quiero? ¿Qué está pasando? ¡Oh, mi waifu! ¿Qué está pasando aquí, madre mía? Mi señora Impa. Este insolente muchacho me ha pedido... Me está pidiendo que le deje ver a la princesa Zelda. Puntito. Vaya, ¿quieres ver a la princesa? ¿Y eso por qué? Verás, mi waifu. Así que Ceres se ha convertido en una pintura. Puntito, puntito, puntito. Lo normal, ¿verdad, señora? Parece haber algún tipo de relación entre esto y las pintadas de soldados que han aparecido en estos muros. Puntito, puntito, puntito. ¿Verdad que sí? Si es que... Puntito, puntito. Ya veo. Sígueme. Puntito. Tendrás la oportunidad de contarle a la princesa Zelda lo que viste en el santuario. Puntito. ¡Cómete ese, soldado de mierda! ¿Eh? ¿Va usted a recibirlo entonces? Mi señora Impa. Puntito, puntito, puntito. Madre mía. ¡Qué zascas has comido, compañero! ¡Venga! Quédate aquí con la chusmi. ¡Puedes pasar! ¡Tonto! ¡Oh, my God! El castillo de Idule que rule. ¡Ay, la música! Es verdad. ¡Hola, Impa! Espera aquí, por favor. Puntito. Yo te espero toda una eternidad si hace falta. ¡Ay, Dios mío, mi waifu! Mi fucking waifu, tío. Bueno, ahora simplemente hay que leer los cuadros. Maravilloso, cuanto menos. Capítulo 1. La trifuerza dorada. ¡Oh, my God! Es la piedra angular del reino de Idule, que rule, que nos fue legada por los dioses. Puntito. Se dice que los deseos de aquel que toque la trifuerza se cumplirán. Puntito. Muchos han intentado obtener por la fuerza consiguiendo asolar nuestra tierra con guerras y conflictos. Puntito. No esperaba menos, la verdad, del ser humano. Capítulo 2. A ver. Capítulo 2. La trifuerza a salvo. Cansada de tanta guerra, la casa real recurrió a siete sabios para esconder la trifuerza en el reino sagrado. Puntito. Puntito. Quedaros con la copla porque esto es importante para la historia. Capítulo 5. Toma ya. El sueño de la trifuerza. Yo aquí me estoy pasando capítulos como me sale del huevo. El héroe encerró a Ganon y la trifuerza se dividió en tres partes que pertenecen... Permanecen dormidas. Puntito. Ya me parecía raro. Una quedó encerrada con el rey demonio Ganon. Puntito. La de Podé. La otra fue entregada a la casa real de Hyrule Kerrule. Puntito. Que fue básicamente la de sabiduría. Y la tercera pertenece oculta en el corazón de un héroe. Puntito. Veasíela de valor. Esta leyenda aún se cuenta por todo el reino de Hyrule Kerrule. Puntito. Maravilloso, Linku. ¡Buah! Me encanta que te agaches. Ganon. El infame ladrón que encontró el escondite de la trifuerza. Puntito. Con su poder se convirtió en el rey demonio y atacó al reino de Hyrule Kerrule. Puntito. Maravilloso. No esperaba menos del Tito Ganon, la verdad. Oh my fucking God. El despertar del héroe. Se dice que una princesa lo guió en su camino hacia ese despertar. Puntito. Se hizo con el arma sagrada la espada maestra y con la ayuda de los siete sabios. Puntito. 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 Confinó mágicamente a Ganon. Puntito. El rey. Ya sabéis que este es el rey de... Bueno, el rey que le gusta, ¿vale? El sotacón. Como tal. Que está preparada la audiencia con la princesa Zelda. Te espera. Ven conmigo, por favor. Tengo la sensación de que lo he leído como el puto culo. Pero bueno, lo normal. Puntito. Compañero, puntito. Oh my God. Oh my God. Además, se supone que este Zelda es como la continuación directa de A Link to the Past. Con seis generaciones de por medio, ¿vale? Maravilloso. ¡Viva el fornicio! Oh, Dios mío. Es que está impa. Pero es que está luego esta Zelda con esa carita tan redonda, tío. Ay, qué guapa que es. Bienvenido al castillo de Iruile Kerruile. Puntito. ¿Eh? ¿Qué pasa, Zelda? Tú... Es que el efecto de los ojos me da un huevo, tío. ¿Podrías decirme tu nombre? Madre mía. Espérame. ¡Agárrate la falda! Que voy... Así pues, te llamas Citra. ¡Buah! Puntito, puntito, puntito. En mis sueños veo que alguien muy parecido a ti que planta cruenta lucha por a un temible enemigo. Puntito. Joder. Que tú también has tenido el mismo sueño. ¡Qué extraño! Puntito, puntito, puntito. Citra. ¡Buah! Puntito, puntito, puntito. Quizá haya sido el destino lo que te ha traído hoy hasta aquí. Puntito, puntito, puntito. Por favor, cuéntame lo que ha pasado en el santuario. Puntito. Pues verás. Hay un señor en la entrada que dice que vaya, que la virtud, la inocencia es una virtud. Que Ceres se ha convertido en un cuadro y también el capitán. Que es esta extraña sensación que me asalta. ¿Has desayunado bien, Zelda? Siento una poderosa y maligna fuerza. Puntito, puntito. ¡Empa! Puntito, puntito. Temo que algo terrible está ocurriendo. Puntito. ¿Tú crees? Esta necesita tener una tormenta encima, ¿sabes? Para darse cuenta de que... ¡Wow! Hay una tormenta. ¿Qué os parece si pedís ayuda al maestro? Este lo vamos a llamar Sara. S-S-Saha. ¿Vale? Porque es que, de verdad, no sé pronunciarlo. Joder. Es el hombre más sabio del reino y es probable que sepa algo. Puntito. Tienes razón. Puntito, puntito, puntito. Citra. ¡Buah! Puntito, puntito, puntito. Dime, Zelda. Ve a Kakariko. Allí encontrarás a S-Saha. 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 Jajajaja. S-Saha. Madre mía. Lo conoces, ¿verdad? De toda la vida, hombre. Por favor. Seguro que él podrá ayudarnos. No esperaba menos del Tito. S-Saha. Impa. Al parecer ha llegado el momento. Puntito. El momento de entregar el amuleto que fue confiado. Y ahora si te imaginas que son unas bragas de Zelda. Maravilloso. A la persona indicada. Puntito. Valiente Citra. ¡Buah! Acepta esto que te entrego. Puntito. Aún así tiene que haber un comentario creepy. Yo lo digo en serio. Pero princesa, ¿estáis segura? La familia real lo ha protegido durante generaciones. Puntito. 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 Estoy segura. Puntito. Esto es un amuleto que siempre ha estado junto a mí. Oh. Puntito. Estaba esperando a la persona adecuada para entregárselo. Puntito. Pronto te será de gran ayuda. Así que cuídalo bien hasta entonces. Puntito. Sí, uno de los tres putos amuletos. ¡Oh! Has conseguido un amuleto. Vaya. Y qué forma más peculiar tiene, ¿verdad? Aún guarda el calor de la princesa Zelda. Su puñetera madre, tío. Linku, ¡buah! Por favor. Por favor. Cuéntale a Saz. Todo lo que viste. Madre mía. No. Sí, ahora voy. Ahora voy a por el tito Saz, ¿vale? Porque hay que hacerlo, hombre. Evidentemente. Joder. Me cago en toque de chemenea. Pero vamos a cortar fuera del castillo porque es que hay una banda sonora que es que es imposible no resistirse. ¡Por Dios, qué duro me estoy poniendo! Madre mía. Pues nada, compañeros. Aquí finaliza la primera parte de A Link Between Worlds y nos vemos en la siguiente. Y espero que os haya gustado y esas cosas, claro. ¡Chao! 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 ¡Chao!